Se diera la Ley Provincial Nº 3.436 de sobreconcienzar, prevenir, visibilizar y informar a la población sobre cómo identificar en tapa telefónica por Internet sus diferentes modalidades estratégicas de prevención y herramientas para denunciarlas con especial atención a la mutabilidad de tales maniobras delictivas. Artículo 2. El Departamento Ejecutivo será la autoridad de aplicación a través del área institucional de decirle. Artículo 3. Comuniquece al Departamento Ejecutivo. Fundamentos. El Departamento Ejecutivo deberá proponer un programa municipal de estafas telefónicas y ciberdelictas con el objetivo de visibilizar, concienzar, informar y prevenir a la comunidad en relación a estafas telefónicas y virtuales en sus variadas modalidades estratégicas de prevención y herramientas para denunciarlas. Se entiende por estafas y ciberdelictas un tipo de fraude cada vez más común que los estafadores utilizan llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para engañar a las personas que obtener información personal o financiera para robar su dinero, además de hacer consumos vinculados a sus tarjetas de débito o crédito, o pedir préstamos de rápido o de otorgamiento. Teniendo los objetivos de plurada. A. Visibilizar la existencia de distintas modalidades delictivas de asistente. B. Informar a la comunidad sobre las buenas prácticas de seguridad en relación a la problemática. C. Generar conciencia en la comunidad sobre la necesidad de informarse. D. Concientizar y capacitar a la comunidad sobre la prevención de este tipo de delitos diseñados e implementando campañas de discusión y capacitación. Brindar información respecto al procedimiento a seguir para las víctimas de estafas telefónicas y virtuales, indicando dónde se reclamó y cómo erradicar las negocias que corresponden ante la justicia. En el contexto actual necesitamos como comunidad implementar políticas públicas destinadas a la prevención de las estafas telefónicas y virtuales, considerando que los delitos informáticos contra la propiedad se han ido incrementando en los últimos años, debido a que los canales de comunicación mediante medios digitales cobrarán protagonismo, a partir de la pandemia del coronavirus y las consumantes medidas de restricción a la pers presencialidad que se implementaron a partir de marzo del 2020, los hechos ilícitos tuvieron un incremento exponencial. Según datos estadísticos obtenidos por el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, Odiga, las estafas bancarias crecieron en Argentina en un 3.000% en el 2020 y el 28% de argentinos reciben una estafa a través de un correo electrónico. Especialistas en la materia de detalle en los países como Argentina han sido comunes los casos de phishing, una modalidad delictiva en la cual el tan indicador recibe un correo electrónico que aparenta ser legítimo y que se utiliza para que las personas destinatarias abran un enlace completo y formulario con información personal o descarte archivos que contiene malware o programas maliciosos. Otra modalidad es el shimmy, modalidad que estafa mediante mensaje detecto cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo tener información privada. También otra modalidad es el shimmy, la cual es el uso de técnicas de suplementación de identidad. Hay diferentes tipos de shimmy, entre ellos el envío de correo electrónico o páginas, caudoletas, pacificación de dispositivos o de dirección IP. Independientemente del tipo, son maliciosos, es decir, quienes realizan este tipo de fraude buscan hacerse pasar por otra persona, organizaciones o empresas para acceder a datos personales. Gracias.